Bandas de rock vendrán Bandas de rock se harán de Bechito chincar a su puta madre Javier Batis, Javier Batis Se me cansa el chile, el arco el ati Mara, Mara, les gusta la reata, les gusta la vara El trí, el trí, el cantante cansa más pinche que el pirulí Es más pinche que el de los trismines Bechito mecanins, Bechito mecanins Antes de cogérmela, le bajo los jeans Miguel Bosé, Miguel Bosé Ese gran rocanrolero, vestille a su puta madre Miguel Bosé, Miguel Bosé, confunde los mecos con leche Nestlé Aplausos en cada madre Y los que me faltan todavía, ¿no? Salud cabrones, salud Que el disco, que la salsa, que el gay, mierda Pero el rock and roll ¡Nunca muere! ¡Pero el rock and roll ¡Nunca muere! ¡El cuero es el que se roga nada más! ¡Nunca muere! 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 Esa es la historia del pobre Roque Es que yo no diré, no te voy a tocar Se miraron sus sueños en la invencidad Esa es la historia del pobre Roque Ya no diré, no hay un distrito que